¿Qué onda, Frelis? Pues ya estamos aquí con el tercer capítulo de nuestro podcast, ¿eh? ¡Ojalá! ¡Alnina! Sí, y se supone que íbamos a seguir con el maratón de Blue Sky y tocaría la de Orton y los Quien, pero hubo cambios, un Frelis nos sugirió hacer especial de Halloween y fue como de, pues sí, ¿no? Ya se acercan las fechas, entonces decidimos aplazar tantito el maratón e hicimos a votación ahí en Twitch cuál iba a ser la película de miedo que íbamos a ver y la ganadora fue Monster House. ¡Ojalá! Entonces, en este podcast vamos a dar nuestra crítica subjetiva a Monster House. ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Alfrelis! Ok, comencemos, Eli. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó o no? Me gustó. ¿Sí te gustó? Me gustó, hasta podría decir me gustó mucho, ¿eh? ¡Ojo! Está chidita, está chidita. O sea, esta es una película que ni Alfie ni yo habíamos visto antes, desde la primera vez que la vemos. Ya le traía ganas, porque sí veía que la gente hablaba bien de ella y todo eso. Dije, ah, pues a lo mejor y sí. Y este... Y pues sí, estuvo chida. O sea, sí da risa, sí da miedo. La historia también, los flashbacks. Y es como, ah, no manches, está interesante. Estaba un poquito spoilerade, porque creo que ya habíamos hecho un video de películas de terror y mencionamos Monster House, entonces medio sabía más o menos la trama, pero aún así no me arruinó la experiencia. Ah, ya, ya. Sí, a mí también me gustó la película, se me hizo bastante chidilla. Creo que es una película de terror que tiene todo bien ejecutado. Como tú dices, tiene una buena historia, tiene un buen elemento en la parte del terror. Me gustó mucho el concepto de la casa monstruosa, pero también al mismo tiempo la casa siendo, pues, un ser viviente cuyas partes de la casa se relacionan con partes del cuerpo humano, ¿no? Ajá. Eso también me gustó mucho. Tiene como una especie de lógica, digamos, por ahí. Ajá. Hay misterio, hay explicación de respecto a la de la casa y también, este, pues, tiene comedia, lo cual me parece chido, está muy entretenida. Yo también no la había visto, como ya comentaste, y yo también tenía ganas de verla, sobre todo porque veía muchos memes de eso. Ah, sí, había memes. Muchos clips y muchos momentos chistosos y fuera de contexto que se veía chida, la verdad. Igual que se ve buena. O sea, yo creo que si lo hubiera visto de niño, no me preguntaste, pero te lo diré. Ok. Si lo hubiera visto en su momento cuando salió en el 2006, tal vez sí me hubiera dado miedo de verdad. Tal vez, tal vez. En ese entonces tendría unos 11 años, entonces sí puedo ver que sí. A algunos momentillos sí me hubiera dado miedo. Miedo. ¿Se cumplieron tus expectativas? Ajá, pues, no tenía muchas expectativas, supongo, de esa película, simplemente iba así en blanco, ¿no? Porque tenía como de, o puede estar buena o puede estar mala, pero esté buena. Entonces supongo que sí se cumplieron, de que sí está. Pero creo que la superó, o sea, no pensé que estuviera tan buena. Tampoco estoy diciendo que es la acta de maravilla, ¿verdad? Ajá, pero sí, o sea, pensé que iba a estar promedio, supongo. Ajá, ajá. Yo tenía expectativas mixtas. Ok. Porque sí le traía ganas, veía a la gente que hablaba muy buenas cosas de esta película. Los memes también, sí, no lo mencioné, pero sí también veía los memes y decía, pues, se ve que está cagada. Ajá. El estilo, el diseño de personajes es algo que no me gusta. Ajá. Y desde los memes era como de, está raro, no sé, no me gusta. Entonces eso como que me daba la impresión como que iba a ser una película aburrida por el estilo. Ajá. Entonces por eso era como de, ah, o sea, sí le traía ganas, pero tampoco ponía mucho de mi parte para ver la película. O sea, nada más porque salió improvisado en el directo de Twitch porque un frelly lo sugirió. Sí, ajá. Ajá, entonces, pero yo también diría que sí superó mis expectativas. Porque sí, o sea, el diseño de personajes sigue sin gustarme, pero no es un problema. O sea, me acostumbro y la comedia sí está muy chida. O sea, sí hay un par de chistes que los memes no me espoilearon y que sí, cháuder, güey, la neta. Cháuder está muy chido. Sí. En cuanto a comedia, pero como personaje es un poquito molesto. Ajá. Pero pues sí, yo sí diría que este, sí superó mis expectativas. Sí, pues sí, yo también porque, o sea, ajá, pensé que era una película, bueno, es una película, o sea, no pertenece a ninguno de los estudios grandes. No es de DreamWorks, no es de Pixar, Disney, no, ni Blue Sky. Entonces, pues, dije, bueno, capaz si es una peliculita, pues así, pues debajo de un presupuesto. No, por lo tanto no va a ser la gran cosa, pero no, sí está buena. Sí. Es que la historia está chida. Sí. ¿Qué opinas del mensaje de la película, Eli? A ver. No logro identificar bien un mensaje como tal. Ajá, yo también me quedo con eso. Veo temas, o sea, veo los temas de adultocentrismo, de que a los niños no les creen. Ajá. Y ese es un tema que sí me interesa que se hable de eso, porque sí lo veo mucho en la vida real de adultocentrismo y la gente no se da cuenta, está muy normalizado. Ajá. Igual no siento que la película haga un statement sobre adultocentrismo, pero lo toma. Sí, pero la aprovecha, la casa aprovecha mucho que a los niños no les creen y por lo tanto solamente se muestra con los niños. Sí. Entonces, y es algo normal también, incluso, por ejemplo, Chucky, toda la premisa de Chucky gira en torno a que Chucky pueda hacer ese tipo de maldades porque no le creen a los niños que Chucky está vivo. Sí, exacto. Ajá, y igual gira en torno al adultocentrismo, precisamente. Sí, me gusta que se toque el tema, me gustaría que se profundice más, pero pues bueno. Ajá, sí, y que les hayan dado una especie de como de lección o crítica pues a los adultos por haber dejado pasar todo ese tiempo, ¿no? Sí, ajá. Eso, aquí tal vez entremos un poquito en torno de spoilers. Ah, ok. Pero el tema del señor Nevercracker y su esposa, también no lo voy a identificar como tal un mensaje, pero la resolución me gustó, el hecho de que pues ya déjense ir, como ya es momento de soltar. Sí. Se me hace también como que está chido. No sé si estoy muy contenta con la forma en cómo lo ejecutaron y fue destruyendo la maldita casa, pero me gusta que sí se hayan, ambos hayan estado de acuerdo y se despidieron. Eso me hizo muy chido. Sí, 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 también es otro como que se toca levemente, ajá, el tema de que pues, o sea, yo entendí que el Nevercracker estaba muy aferrado, ¿no? A su esposa, porque pues ya sabía que estaba muerta, pero nomás no se deshacía de ella, pues, y no fue hasta que ya los niños le dijeron, pues, o sea, ya, ¿no? Ya que déjala morir, que dijo, bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces, eso también, a mí me hubiera gustado que se hubiera profundizado más en eso y que vieramos que el Nevercracker de verdad tenía un problema emocional respecto, o sea, sí estaba como que con un duelo ahí muy mal, mal resuelto o mal llevado. Y estaba, pues, de plano, o sea, como que aferrado a su esposa al punto que pues hasta la misma esposa ya no quería estar ahí en la casa. O sea, que es como ya déjame descansar, ¿no? Sí. Eso me hubiera gustado más, pero pues no sé, tal vez hubiera sido otra película ya como más diferente. Sí, porque tendría que haber más participación del señor y que haya más participación cambia mucho la historia, lo que sucede. Sí, y como tú dices, sí parece que no hay tanto mensaje, porque normalmente los mensajes de las películas van conectados con un personaje en particular y va conectado. Es que a veces como, ajá, los temas son los personajes y es la historia. La historia son los temas y los temas son la historia. O sea, como que no están tan separados, ¿no? Entonces, todo esto para decir que, o sea, en sí, en sí, DJ no tiene un desarrollo de personaje. No. O sea, no empieza de una manera y no termina de otra manera. No, siempre. Simplemente tiene una aventura y ya, pero sigue siendo el mismo DJ que es de siempre. No, sí. Empieza sin besar a una chica y termina besando a una chica. Es muy importante. Besé a una chica en los labios. Esa fue una frase, una cita real de la película. Ay, no manches. Chowder también, o sea, y también la morra. La morra supongo que, ¿cómo se llama? Jenny. Jenny creo, ajá. Supongo que Jenny es como de, pues antes no se juntaba con los... Raritos. Los raritos y ahora sí. Ay, jajaja. Pero en sí no tiene tanto desarrollo, pues, o sea, no hay tanto crecimiento de personaje casi de nadie. El desarrollo de Jenny es dejar de ser clasista. Ajá, sí, ¿no? Como ahora ya se junta con la clase media. Ajá. Ajá, entonces a eso me refiero, que realmente no hay ningún desarrollo de personaje porque no hay ningún tema. Ni problemas, no creían algo y ahora creen otra cosa, no cambian. Sí, nada más vivieron una aventura. Ajá, por eso parece que no... Bueno, diría que no tiene mensaje la película como tal. Sí, habría que sentarse a analizarla más tarde. O sea, podría tener mensajes como si ya le rascas un poquito. El que yo le rascaría y encontraría, pues, sería el de Neville Cracker, de dejar ir. Ajá. Ajá, ese sería como... Pero ya le estoy rascando porque la película no profundizó tanto en ello. Sí, no, entre ellos... Digo, otra parte donde la veo es cuando se están llevando al señor a la ambulancia y la casa intenta detenerlo, que no lo está dejando ir. No lo está dejando ir. También por ahí está. Y se me hizo... Ay, me rompé el corazón esa escena. Es como, no, pobrecita, güey, porque ella se ve que era la esposa. Ajá. ¿Con qué personaje conectaste más? Ah, la madre. Este... Uf, pues, no... La verdad creo que no con ninguno en particular. No conectaste con alguien. Ajá, sí, creo que no. O sea, sí, sí me parecieron divertidos y bien los personajes en general, pero no creo que haya uno que dijera, ay, este momento... Ajá. O sea, me gusta saber que el amor entre Neville Cracker y su casa era tan puro y medio me veo en eso, supongo. O sea, puedo pensar como de, ok, si Ellie se muere y embruja mi casa, pues sí, probablemente termine como el Neville Cracker, la neta. Sí me quedaría ahí. Sí me aferraría bastante y me costaría como unos 45 años ya dejarte ir. Ajá. Entonces, o sea, algo así, supongo. Ajá. Pero fuera de eso, este, no, 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 pues no. Sí, pues por dos, la neta, no me veo en un personaje y si fuera con alguien, ajá, sería con Neville Cracker lo mismo, lo mismo, no, dejándote ir. La misma codependencia. La neta, sí, güey, tenemos la misma codependencia. Lo estoy trabajando en terapia, o sea. Ajá, sí. Entonces, si acaso sería eso, siempre que veo ese personaje que se murió su pareja y nomás no la deja ir y hace un montón de cosas, quiere robar los Miraculous para revivirla, quiere ir a otra dimensión para estar con sus hijos. Ajá. Sí, siempre pasa por mi mente, te entiendo, bro. Es como, sí, yo también estaría haciendo eso, la neta. Ay, que los critico, güey, la neta, es como, güey, ve con un tanatólogo y así, también iría con un tanatólogo, pero pues, eh, si está cabrón, güey. ¿Quiere ir a una dimensión para estar con sus hijos? La Wanda. Ah, ya, sí, es cierto. Sí. ¿Y como ahora qué? O mantiene captiva a todo un pueblito para hacer realidad su fantasía de vivir en una sitcom, sí. Ah, sí, sí, sí. Ándale. Ella llevó lo de tu serie segura a otro nivel, cabrón. Sí, cabrón. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué emoción dominó durante la película? ¿Qué emoción dominó? Pues, eh, me dio risa, no sé si sea una emoción, risa. Y contenta, no sé, disfrutando, pero también sí hubo un poquito de tensión de, ay, ¿qué va a pasar ahora? No manches, ya se metieron a la casa y así. O suspenso. Supongo, ajá, que suspenso, un poquito de tensión, un poquito de miedo también, sí, cuando estaban adentro de la casa y están ahí como de, ay, de que no te muevas para que no se dé cuenta. Sí, sí sentí ese, ese suspenso. Ajá, ok, ok, ok. Sí, yo también diría que la, que principalmente dominó pues sería algo como entre suspenso y sorpresa tal vez. Ajá, porque como no sabía bien de qué iba la película, la verdad es que de, de, de concepto nada más y por el póster y todo es como una casa embrujada y decía, bueno, pues. Pues, ¿qué? X, ¿no? La gente está muy X eso. Pero lo hicieron de una forma muy entretenida y muy interesante. No, no solamente, o sea, agarraron un concepto tan simple y tan cliché. Como la casa embrujada. Ajá, pero le, le dieron como que lo, lo profundizaron más, le dieron más matices. Ajá. Creo que lo que más me gustó fue, uno, que fuera una persona que realmente estaba ya dentro de la casa, que pues en este caso pues era la esposa, ¿no? Ajá. Y dos, este, ya lo dije pues, pero de que la casa tenía esta función también como de su cuerpo. Ajá. De los ojos eran las ventanas, los árboles eran las manos, la carpeta era la lengua. O sea, ese tipo de cosas es como, ok, ok, tengo un lor ya. O sea, no es nada más como... Hay fantasmas y ya. Ajá, sobrenatural y ya. O sea, hay una lógica, hay como ciertas cosas y me gustó como utilizaban esa lógica y aportaba la trama. Porque entonces si con los ojos, si con las ventanas ve, entonces ya sabías que cuando estaba la luz entrando era donde estaba mirando. Y es como, ok, eso me gusta también porque pues adentro de la casa incluso este, pues está mirando adentro de su cuerpo, ¿no? Y lo estaba buscando y genera como un lugar, un ambiente muy chido de tensión, de esconderse y que no te vea. Hasta esa escena pudo haber durado más o esa dinámica, digamos, pudo haber durado más. O da para un buen juego. De hecho creo que tiene un videojuego. Me imagino que esa debe ser un buen nivel, ¿verdad? Andar ahí escondiendo adentro de la casa y que no te persiga la luz. Ajá, no te dé la luz. Eso me gusta. Entonces, eso me generaba pues sorpresa. No esperaba ver algo así en esta película. Y igual las revelaciones, ¿no? O sea, están por ahí el foreshadow y si hay como tantito misterio y todo. Y es digamos como que hasta cierto punto fácil. Sí. O sea, no es como que, ah, no manches. Wow, pero está muy chido. Me sorprendió. Pero aún así está bueno. Ajá, está bueno que, ok, es la casa. Y la premisa simplemente de un viejito y su esposa casa monstruosa está demasiado chido. O sea, como para hacerle unos fanarts. Así del viejito así de feliz San Valentín, ¿no? Y así. La decora. Ajá, la decora. No sé, o sea, como que algo así. Es un buen ship, la verdad. Visualmente es un buen ship. Yo sí lo shippee, la verdad. Yo también lo shippee, oye. Esta película hizo que yo shippear a un viejito con una casa monstruosa, güey. Y eso ya es darle bastante. Mucho crédito. Logró mucho, exactamente. Ajá. Entonces son esas sorpresas que no esperaba. Y este, y claramente pues la tensión y el despenso ya de los momentos de miedo, pues, ¿no? De lo que iba pasando. Sí. ¿Qué escena te impactó más? Híjoles. A ver, ¿cuál pudiera ser? O sea, yo siento que debería de decir la despedida del Neville Cracker y su esposa. Cuando aparece ya como humo, ¿no? Fantasma y se despiden y todo eso. Pero realmente no, no me impactó tanto. O sea, sí es un momento muy chale y muy triste. Pero siento que si hubiera tenido una mejor dirección o le hubieran, o sea, como que realmente hubieran querido que la audiencia sintiera aquí cosas. Sí, se podía. Ajá. O sea, sí me hubiera impactado y todo. Pero no, y se fueron así muy, muy este, tuvieron piedad y misericordia con la audiencia y se fueron tranquilos, se fueron muy light. Sí, sí. Entonces no me tocó mucho. Cuando estaba pensando en esa pregunta, lo primero que se me vino a la mente, no sé por qué, fue la escena del... ¿Cómo se llama? Bones o Skull? El novio todo malo. Ajá. Creo que se llama Bones. Creo que es Bones. Ajá. Se me vino a la mente la escena de Bones viendo la cometa en la casa. Cuando está enfrente de la casa y está diciendo, hey, novelcracker, que la chingada es un pendejo y no sé qué y así. Y de repente la casa abre y muestra la cometa y como que en ese momento sentí que volvió a ser niño ese Bones. Y entonces ahí como, no sé, como que vi a Bones, pues, que de niño... Sí, como que se le marcó eso, ¿no? Ajá, sí, como que ese evento fue como algo que realmente le pegó, pues. Y por eso ahorita es alcohólico. Ajá, sí, sí, sí. O sea, como que yo me metí en un headcanon así como de no mames, o sea, de niño era así, así, así. Y pues en su vida, pues, tuvo varias cosas ahí como gachas. Una de ellas fue lo de la cometa. Lo que lo llevó ahorita a ser ya una persona horrible y ojete, alcohólico y no respeta a las mujeres. Entonces dije, chale, o sea, como que sí lo vi, o sea, como que lo vi ahí, como que regresó tantito. Ajá. A mí me impactaron dos escenas. A ver. Una de ellas también te impactó a ti, pero no te acuerdas. Ah, no me acuerdo. A ver, a ver, te voy a decir si es cierto. Ajá, voy a ir en orden cronológico. La primera que me impactó fue esa donde están llevándose al señor Neville Cracker en la ambulancia. Ajá. Y ves como el pastito está agarrando ahí la llanta y hasta lo rojo. Es una buena escena. Ay, no manches. Sí, es que, o sea, no sé por qué. Siento que es porque, o sea, al inicio de la película están siendo sutiles. Ajá. O sea, el que sea su esposa es un plot twist. Ajá. Me hizo sentirme triste y me hizo sentirme, no sé, como shippeándolos muy fuerte. Ajá. No sé qué emoción es esa. Ajá. Pero bueno. Y la otra es cuando ya se llevan al señor Neville Cracker y vemos a Chowder y a DJ desde la ventana y como la ventana va rompiéndose y luego corta el cuello de DJ. Ajá. No, manches. Ese fue un buen momento, güey. Ese fue un momento muy, muy chido porque, o sea, pausamos. Ajá. Ahí van a poder verlo en la reacción. Pausamos en ese momento para decir, a la caca, esto es cine, güey. Sí, esa fue una muy buena toma, güey. Sí, estuvo muy chida porque, o sea, creo que también siento que es parte de que en esta parte están siendo más disimulados. Creo que el que yo supiera que ella era la señora y que esta casa era una persona y ver ese odio que tiene ese niño que mató a su esposo, sí me hizo como de, ah, ahí está, güey, ahí está. Ajá. No sé, creo que fue eso lo que me impactó mucho. Ajá. Sí. No, yo en ese punto no entendía muy bien como qué relación tenía, ¿no? Neville Cracker con la casa. Pero sí entendía que la casa quería Neville Cracker. O sea, de eso saqué, ok, la casa quiere a Neville Cracker. Ajá. Es como pedacito de información ahí guardado. Y luego cuando le hace así, de que lo quiere matar, dije, ok, lo quiere tanto al punto que lo quiere matar. Sí. Ajá, entonces, sí, está buena. O sea, no sé si diría que me impactó. Yo estaba buscando como otro tipo de que me tocó más. Sí, sí, no, yo estoy buscando impacto en el momento. Ajá. Cuando vi la película, pa, esta fue la escena que me, ah, la caca. No, bueno, si vamos a esas, entonces a mí la que me impactó fue cuando dijo el cháuder que la casa estaba monstruando. Pues mi güey me impactó. También me impactó, digo, ah, 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 ¿qué tal? Este juego de palabras no estaba esperándolo. Esta maestría. Sí. No, sí, 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 son buenas escenas, son buenos momentos. A ver, siguiente pregunta, es una ronda rápida, tienes que elegir brevemente, ¿qué momento te hizo llorar, reír y enojar? Llorar, reír y enojar. Llorar, bueno, pues la del pastito ahí agarrándose. Esa sí es la que me rompió. Reír, hubo varios momentos, sobre todo de cháuder. Uno muy bueno cuando volteas y ya se está yendo. Adiós, ya. Sí. Está muy chido, pero el que más me gustó fue cuando llega Jenny al cuarto de DJ y está hablando con su papá. Es como, ay, pues, no me acuerdo qué tanto le dice según a su papá, que ya colgó, ¿sabes lo está diciendo? Y luego voltea, ¿DJ tiene cerveza? Sí. Este, güey. Porque también esa fue una de los que no tenía spoiler, yo, güey. Está muy cagado, güey, me encantó, me encantó. Sí. ¿Y enojar? Enojar. El novio de la niñera, güey. Ay, no, me da asco. Sí. Bueno, más que enojar, me dio asco, güey. La escena cuando se pone a chupar el peluche. Ajá. Qué chingado. Yo también me acordé de eso, güey. Ay, no, horrible, horrible, horrible. Sí. Y creo que también la parte del flashback de esta, ¿cómo se llama la señora? Ah, Constance. Constance, ajá. Cómo la tienen ahí como si fuera un animal y todo eso. Y me indignó muchísimo, güey. Sí, no, pues, sí, claro. Sí, este, pues, muy parecido, la verdad. Estoy de acuerdo, igual, de los momentos chistosos, o sea, de lo triste, de lo, de lo, todo, todo. Estoy de acuerdo, güey. La verdad. Por dos. Ajá, por dos, ¿eh? Realmente, por dos. A ver, ¿qué opinas de la música y de los visuales? Ok, de la música, la neta, no le puse atención, ¿eh? Debería empezar a poner más atención a las cosas. Sí, porque está esta pregunta aquí. Sí, 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 ya, generalmente, voy a poner atención, güey. No puse atención, pero me imagino que está chida, la verdad. Pero quiero pensar que está chida. Sí, de la música no voy a opinar, porque genuinamente no le puse atención. Ajá, pero de los visuales, pues, sí. Es que también, puedo explicar lo siguiente, y es que, o sea, si me saturas de información, sí, este, tengo que verla varias veces, yo creo. Ok. Ajá, o sea, porque la primera vez que la veo, pues, es como para agarrar así de entrada la historia. Ajá, ¿qué onda con esto? La historia, los personajes, tal vez la dirección y todo. Y ya no le pesco tanto a otras cosas, a otros detalles. Y ya tal vez verla una vez más, tal vez le pueda poner atención a la música, a lo visual, a algunas tomas, así, pero. Pero eso no va a pasar. Ajá, pero eso no va a pasar, porque nada más la vi una vez. Ajá. Ajá. Pero bueno, este, de lo visual, de lo que yo ahorita me acuerdo de haber visto y todo eso, se me hizo interesante. Sí me dio vibras un poquito. Al inicio pensé que era stop motion. Ajá, porque además la calidad está chafilla, la verdad, de la película. O sea, quiero decir que, esta la vimos en Netflix, de forma legal, ¿no? Entonces, esta disponible así en Netflix. En Netflix, la calidad está culerilla, güey. O sea, no está en 1080, no está en 4K, ¿no? Yo creo que debe estar en 720 o 480, no sé. Pero no estaba Full HD. Entonces, entre que se veía así un poquito pixeleadón y no estaba tan chido, y luego, este, al inicio, pues, la primera escena le dije, vale, esto es stop motion. Pero no, ya después vi que, o sea, yo sabía que era 3D, pero sí me daba un poquito, no sabía decir el movimiento, lo que estaba raro o algo así. Pero a lo que voy con todo esto, es que se me hizo interesante. A mí se me gusta el estilo visual, sinceramente. O sea, entiendo que tiene un estilo visual no tan atractivo, no tan llamativo, no tan bonito, por decirlo así. Pero creo que le queda bastante bien. Me gusta que tengan los ojos chiquitos, la forma de las caras, están un poquito raras. Pero, pues, es una historia de terror, pues, va de la mano, ¿no? Es como el estilo visual de las tortugas ninja caos mutante. Los humanos están así, literalmente, hechos caca, güey. O sea, todos chuecos y torcidos y feos, güey. Pero va de la mano, pues, o sea, es una historia sobre mutantes, güey. Hasta los humanos que no son mutantes, se ven mutantes. Sí, cabrón. Ajá, entonces, me parece bien que vaya complementado. Y sí me gustó el estilo visual, incluso me gustó mucho las expresiones. Eran así como, no sé, tenía unas expresiones muy únicas. De repente el DJ hace una sonrisa, así como la de Roblox, el personaje de Roblox. O el policía, me acuerdo mucho del policía gordo, el blanco, el principal, digamos. También tenía como unas expresiones cuando se reía sobre todo. En doblaje no se escuchaba, pero yo podía ver, por su expresión, que en la versión en inglés le hacía. Porque hacía esto, o sea, ¿sabes? Se veía que hacía. A lo menos. Y es como, en doblaje no se río así, güey. Pero te lo garantizo, güey. Estoy así como, o sea, te lo apuesto, güey, que así se ríe en inglés. Entonces me gustaban mucho las expresiones de los personajes. Ajá, la verdad. Y visualmente está chida. Creo que también el diseño de la casa está muy chido. Creo que lo que lograron hacer, cómo implementaron estas cosas, estos objetos inanimados. Y trasladarlos a que fueras, a que vieras ahí en la casa una cara. Está también bastante chido. Y luego lo visual, o sea, porque no solamente abarca lo... O sea, no solamente abarca la animación y todo eso, sino también las tomas, como ya habíamos comentado. Esa toma de que le cortan ahí la cabeza al DJ, esa estuvo muy buena. Y me suena que también hubo otras tomas que nos gustaron también, pero ahorita se me escapan. Pero igual, ajá, también la dirección tenía tomas chidas. Se ponían medio locos con la cámara. Se movían mucho. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Pues, pucha, pues este... Por dos. Igual, de la música sí tampoco puse atención. No recuerdo algo que me haya llamado la atención de la música o que destacara para mi oído. Y de lo visual, bueno, pues a mí me sigue sin gustar. Ya te gusta, al plano. No digo que esté mal hecho. Y, o sea, sí, sí le queda. Porque, ajá, es una película de terror. No tiene por qué ser así carismática. Pero está feo, güey. ¿Sabes cuál está feo? El pinche novio de la niñera. Ah, el Bonzi está aspeguísimo, güey. No, mami, está horrible. Y luego hay una toma donde se andan buleando al DJ y salen los dos, la niñera y el novio, así en cámara. Y se ven bien feos, güey. O sea, es una cosa rara. Y no sé, güey. Ajá. ¿Quién es la que no te gusta? O sea, vamos a profundizar un poquito en por qué se te hacen feos los diseños. Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, como que se ven muy... Digo, para empezar, el vato se ve que está bien, este... Todo drogado, güey. El color de su piel. Sí, se ve que estaba con sustancias. Ajá. También los ojos chiquitos, sí. Sí, es como de... No sé. ¿Qué te da los ojos chiquitos? Sobre todo son esos dos cabrones, güey. Los que más me... ¿La novia y el Bones? Ajá. Ah, pero DJ, Chowder... No, DJ, Chowder, Jenny, no tengo pedos realmente. Ajá. O sea, sí veo... Me dices, estos son los protagonistas de la película y sí siento que está aburrida. Ajá. La verdad. Sí tiene un estilo visual que dices, ah... Como que no tiene sabor, no sé. Está para dormir, ¿no? Ajá. Nada más eso. Pero no me dan, ah... Como la niñera y su novio, güey. Ajá. Sí, no sé explicarlo. No, pero... Ok, entiende el novio, pero la niñera... La niñera se supone que es... No está hecha como para que se vea mal. Dentro de los personajes de ahí, es de las bonitas. ¿No? Pues no sé... Es que la niñera junto al novio, güey. Ajá. Es esa escena, güey. Ajá, está bien, pues. Sí, sí, no... No tengo el lenguaje ni... Ni la... El conocimiento sobre animación y diseño de personaje para poder decirte qué. Ajá. Ok, está bien. ¿Algo que a todos les gustó, pero a ti no? Ok, este... ¿La película? Ajá. ¿Cómo crees? O sea, al inicio sí dije que me gustó mucho la película. Ajá. Pero no me gustó tanto como a los demás. Ay, ¿tú crees? Yo creo, porque, o sea, cuando hicimos el torneo... Bueno, no torneo, la encuesta de qué película vamos a ver, nos dijeron varias películas, pero Monster House era una que sí. Sí, Monster House, Monster House. Lo estaban diciendo mucho en el chat. Ajá. O sea, yo no sería de esas personas. Yo no, cuando tenga a mi hija, no le voy a decir, mira, hay que ver Monster House. No. O sea, es que obviamente a mi hija sí le voy a poner las cosas que a mí me gustan, ¿no? Ajá. Que le voy a poner Tortugas Ninja House Motante, güey. Sí, sí, sí. Como si, hay que ver esta, está buenísima. Con Monster House no voy a ser así, solamente que mi hija lo vea ahí en la televisión, o no sé, como, ay, me da curiosidad, hay que verlas como, bueno, pues está bien, si está chidita. Ajá. O hasta ahí. Yo diría que, ajá, no me gustó tanto como veo que a la gente le gusta. Ajá, ok. Pues yo, mi respuesta también es algo parecido, pero, o sea, yo iba a decir el final. No sé cuál es la opinión de la gente para empezar sobre el final, porque ni sabía el final de la película. Ajá. Pero como tengo la percepción de la realidad alterada, como tengo la percepción, es que a la gente le gusta la película y en general le gusta la historia. Ajá. Entonces, me imagino que les ha de gustar, pues, todos los elementos. Eso incluye el final. Ajá, eso incluye el final. Nunca he escuchado que se quejen del final o algo por el estilo. Ajá. A mí no me gustó, la neta, al final. Ajá. A mí no me gustó que destruyeran la casa. Yo sí quería que dieran un cierre menos violento, sinceramente. Ajá. Y no me gustó que no hubiera, que sí hubiera una especie de ausencia de arco de personaje o algo por el estilo. Como que ningún personaje realmente pasa por nada, simplemente es un misterio que hay que resolver y ya. Y ya una vez que se resuelve, pues, hay que derrotar a este monstruo y ya. Ajá. O sea, supongo que no está mal, pero, pues, ajá, ajá, pero, pues, no pude conectar. O sea, no está mal. No todas las historias tienen que tener de a huevo, supongo, un arco de personaje. Pero está chido. Pero, pues, en esta ocasión, pues, como no hubo arco de personaje, pues, no conecté con nadie. Ajá. Y yo siento que estaba bien construido el ambiente como para dar un arco bien perro para el Neville Cracker. Aquí, y les voy a hacer mi pitch de lo que, de dónde a mí me hubiera gustado mover la historia. Ok. A mí me das toda esta parte, ¿no? La historia es igual, 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 y ahora ya llegamos al mero final. Ajá. Se descubre que Constance es la casa y entonces hay que, pues, apagarla, ¿no? O hay que, este, ya que descanse en paz. Ajá. Pero llega, revés a Neville Cracker del hospital y es como, ay, niños, váyanse, váyanse, ¿no? Los empieza a ahuyentar. Ajá. Y entonces aquí los niños ya le dicen, ya sabemos todo, ya sabemos de Constance y todo. Y el Neville Cracker se vuelve malo. O sea, que Neville Cracker sea el verdadero villano porque él está muy aferrado con su esposa y nomás no quiere que se vaya. Ajá. Y entonces ahí, este, llega esa, o sea, estar tan aferrado a su esposa llega al punto que incluso hasta su misma esposa ya quiere, como, ya déjame en paz, ya déjame descansar. Ajá. Y hasta la casa está ayudando a los niños. Pero pues el Neville Cracker como que nomás no, tal vez ahí agregamos una cosa de lore o algo por el estilo como para que Neville Cracker tenga la llave. De que no pueda... Para liberarla. Ajá, para liberarla. Y este, y eso hubiera estado chido, la verdad. O sea, creo que le da más dimensión, pues, al Neville Cracker y a la pobre esposa, pues, más tragedia y así. Pero que al final Neville Cracker sí, ¿no? Y al final se tiene que rimir, ajá. Entonces habría que ver una forma de cómo hacerle para que ya acepte y la deje descansar en paz. Y lloren y se vaya de forma ya no violenta. Algo así me hubiera gustado, supongo, no lo sé. O sea, a mí me late la idea, pero pues, sí, no sé. Creo que lo que no me gustó es que, independiente, o sea, ajá, ajá. Creo que lo que no me gustó en sí, en sí, en sí, en sí, fue que no profundizaron tanto o no aprovecharon tanto la relación de Neville Cracker y su casa. Y su esposa. Eso es algo muy único. Que yo siento que ahí tuvieron que haberle picado más. Pero una vez que te lo revelan, pues, Neville Cracker como que no hace mucho. O sea, hay una que otra toma así donde le dice, ay, ya estoy, regresé a casa, cariño, o algo así. Pero el cabrón no duda en explotarla, güey. Sí, sí. No duda en explotarla y matarla a la verga. Es lo que te iba a decir, ajá, ahorita que lo mencionas, pues sí, también a mí no me gustó. Bueno, sobre todo Neville Cracker. Ajá. Esa parte donde, o sea, DJ le dice, no, pues ya tienes que dejarla ir. Y le dice, pero entonces me voy a quedar solo. Y le dice DJ, no, no te vas a quedar solo. Y es como de, ok, va, está bien. Y es como de, no, o sea, él mismo dice, 40 años. Como lleva 40 años aferrado a esa casa y sin hacer ningún tipo de relación con personas vivas. O sea, como tu vecinito, güey, te va a convencer de que hagas ese cambio súper repentino. En tu vida. Sí. Sí, no, no, no es creíble. Ajá. Y sí, ¿no? El que luego, luego él sacara la dinamita que le tenía guardada es como de, ¿qué? Ajá, sí, sí. Sí, sí, sí quedó muy, no sé, como que muy forzado, pues, que Neville Cracker ayudara a los niños. Ajá, sí. Entonces, como para aterrizar mejor lo que quería decir. La relación, el concepto de Neville Cracker y su esposa fallecida, difunta, que se hizo casa monstruosa, está muy vergas. Está muy chido. Y me encanta eso de la película. Pero estoy fuera. La ejecución de cómo se dio esa, cómo vimos esa relación ejecutarse en pantalla, fue donde me quedó mucho a deber, porque fue como de, ¿cómo vergas me presentas este concepto tan chingón? Y luego haces que pinche Neville Cracker no dude en matar a su esposa. Es como, ¿qué pedo, güey? O sea, cuando tenía como 40 años aferrado el hijo de la verga. Es para que este güey esté igual de loco, güey, y que ame la casa, güey. Sí. Y al punto que se vuelve un villano. Sí, ese es mi fanfic, güey. No voy a meter tanto en esa parte, pero, o sea, lo que yo pretendía hacer con eso era, pues, intentar desarrollar más esa, ¿no? Profundizar más en la relación, ejecutarla de una forma, o sea, como estos güeyes se aman. Sí. O sea, y los verdaderos monstruos a veces son los humanos, no son los fantásticos. Y que la razón por la que cambie de opinión sea porque su esposa le diga, como, me estás lastimando al tenerme aquí. Ah, tal vez. O sea, que sea por amor, o sea, dices que por amor me quiere, si me quieres tener aquí, me estás lastimando. Pero por amor me está, uh, güey, esa sería una película muy chida, güey. Es cine, güey. Ajá. De hecho, eso debería ser animado, güey, o sea, hay que hacer que Matt sea una casa ya. Matt es una casa ya. Matt es una casa. Se cambió a animal ya. Y ya no van a estar juntos, ya. Pero se van a despedir. Ajá, al final sí, te tienen que despedir. Ahora, algo que solo a ti te gustó, pero a los demás no. Sí, esta no estoy muy seguro, la verdad, pero diría que el estilo visual. Ajá, o sea, buen pedo yo. O sea, sí, sí sé que este estilo visual se ve como medio genericón, tal vez, por eso no destaca tanto. Pero de lo poquito que destaca, creo que está chido. Me recuerda un poco, me da vibras de la serie de Fox Kids de Escalofríos. Ok. Esa es una serie live action. Ajá. Pero, no sé, o sea, si fuera una serie animada, yo creo que se vería así. Ok. Ajá. Entonces, a mí, yo diría que el estilo visual. Pues, no he visto gente alabando el estilo visual de Monster House. Ajá. Sí, por eso digo, no estoy seguro, pero. Ajá. Pues, yo tampoco he visto gente alabando la escena del pastito agarrando la llanta. Ah, pues eso también merece más, ¿no? El conocimiento. Ajá, y está muy hermoso eso, güey. Es que me llega mero a mi cor, güey. Esa escena, güey. Yo soy yo. Ajá. Sí. Yo soy la casa. Sí, güey. Yo soy Monster House. Sí, pues yo diría que esa es la que siento de escena infravalorada. Sí, no, yo la valoro. Está muy chida, güey. Ok, muchas gracias. Y también la grieta al cuello de DJ. Está muy chida, güey. Uf, uf, uf. No manches. Buenísimo. Eso sí es tremendo cine, güey. Sí, güey. Voy a juntarlas porque ya hablamos bastante de esto. Sí. Pero, ¿qué te pareció el final? Y si te sorprendió algún giro inesperado. Ajá. Bueno, pues sí, al final no me gustó mucho. Bueno, a mí creo que ahora es al revés. Creo que a ti te disgustó más de lo que me disgustó a mí. Porque sí, cuando el Neville Cracker sacó la dinamita fue como... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Sí, digo, qué pedo. Sí, fue como, qué chingados, señor, qué pedo. Sí me sacó mucho de pedo. Pero, para mí, yo descanso en paz viendo a Constance como fantasma despidiéndose de su esposo. Para mí con eso es como, ok, Constance también quería esto. Eh, está bien, pues ya no hay pedo. La liberó. Liberó a su esposa con la dinamita. Entonces, por eso yo, pues ya estoy un poquito más en paz con el final. Y, pues, la forma en la que murió Constance, eso sí no me lo esperaba. Sí sabía que era la esposa. Y hasta sabía que la esposa era muy gorda. Creo que había visto una imagen de ella o algo así. Pero ver su cuerpo ahí en el piso con el concreto encima se fue como de, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? O sea, sí, dije, bueno, este señor está loco y mató a su esposa y la quiso enterrar o qué chingados. Ahí hice mi teoría cuando estábamos viendo la película en directo. No, medio le acerté. Pero, este, sí, la forma en la que murió, sí fue como de, ah, no manches. Ya, ya, ya. Sí, no, pues a mí, este, en el final pues ya hablé, ¿no? De qué me parece el final. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, sí me gusta la escena de Constance y el viejito Neville Cracker despidiéndose. Me parece bien. Y me hubiera gustado que construyeran más eso. Tal vez que deberían entender que incluso Constance misma ya no quería estar en la casa. Porque parecía que no, parecía que estaba solamente protegiéndose para seguir viva. Sí. Ajá, pero entonces me hubiera gustado que dieran entender bien que incluso ella ya no quería. Sí, sí, no quedó claro. O sea, ya sabiendo eso, como que parece que más bien nada más disfrutaba de molestar niños, güey. Sí, ajá, exacto. Porque los odiaba. Ajá. Entonces, sí, o sea, no, o sea, el final está ahí, pero le hizo falta tal vez como algunas cositas para que se sintiera mejor. Que amarrara. Ajá. Y yo aquí nada más como doy sugerencias, ¿no? Sugerencias. Entonces, pero en sí en sí me gusta eso, pues, de que te tenían que dejarla liberar y al final tienen su despedida. Ajá. Está bien, pero no está súper bien, digamos, el final. La vida es buena, pero puede ser mejor. Ándale. Sí, creo que no me gustó mucho que al final se volviera como una especie ahí como de persecución ya medio genérica, diagonal, película de Hollywood clásica, donde están ahí en la grúa y que está colgándose y todo eso se me hizo así como que muy... ¿Qué? ¿Para qué, pues? Y hacerla explotar. O sea, entiendo que fue muy épico. O sea, eso no se lo voy a quitar, pero al mismo tiempo también como que cayó en mucho cliché. Y entonces también no me terminó de encantar. Ajá. Sabiendo que en vez de tener eso pudimos haber tenido otras otras cosas más interesantes. Pero bueno, está bien, está bien. Tal vez hay que apelar un poquito a lo mainstream, a lo ya aprobado, pues, para que le vaya bien a la película, ¿no? Porque pues esta película, pues, digo, es una película de terror animada. Sí. O sea, de esas hay como tres, güey, creo. Sí, sí, hay que apreciarlas. Entonces como que tampoco se podían volver tan locos. Ya la premisa en sí ya estaba muy alocada, güey. Ajá. Entonces, por ese lado, giro inesperado, pues, creo que lo que más me sorprendió para mí fue lo de la casa que tenía boca y ojos y corazón y todo ese lore. Eso sí me sacó de onda. Eso no lo esperaba, sinceramente. Me gusta como el concepto de que un espíritu o un fantasma habita un objeto inanimado y eso se empieza como que a encarnar, a tener ya... Funciones. Funciones. Ajá. Me recordé a Chucky, por ejemplo, que Chucky cuando se mete al muñeco, a mí me dice, pues, es plástico y ya, pero entre más tiempo está, ya se vuelve piel, ya tiene músculos, ya tiene todo. Ajá. Entonces eso me sorprendió. Obviamente que la esposa fuera de la casa también. También te sorprendió. Sí, no lo esperaba, pero me imaginé ya como al inicio de la película. Sí. Y cuando es que me di cuenta de eso, fue de, oh, está muy perro ese. Ajá. ¿Qué enseñanza te dejó la película? Pues a ver... Buscándole un poquito. Ajá. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te enseñó Monster House? Ajá, 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 ajá. Rascándole un poquitín y dándole más crédito del que tiene. Ajá. Pues, o sea, creo que es el tema de dejar ir. Definitivamente es uno que tengo que trabajar, que tengo que interiorizar, porque sí, sí es un tema mío. Y este... Digo, no lo expusieron tan chido. Ajá. Por eso es como... Sí, rascándole. Dándole un poquito más del crédito que tiene en cuanto a dar ese mensaje. Porque... Creo que eso, y también... No sé si él no juzgar un libro por su portada. Ajá. Porque... Ah, sí. De no haber sido por los memes, no hubiera yo tenido ganas de ver esta película. Ajá. Y también el hecho de que sea terror para niños. Ajá. Que es muy raro verlo. Ajá. Y también este es un género que yo siento como que no se puede, o sentía más bien como terror para niños, pero cómo vas a hacer algo que sí de miedo, pero no tanto miedo para que sea para niños, o sea, es como... Ah, pero no va a salir un terror chido, ¿no? Ajá. Ajá. Pero no, sí. Sí se puede, sí. Eh, sí siento... O sea, incluso yo siento siendo un adulto, sí siento la tensión. De, ah, no manches, la casa, güey, están adentro, a la caca. Cuando están ahí en el sótano todos los juguetes, los buleó, loco, coca, ¿qué pedo? entonces pues o sea me deja la enseñanza de que si se puede si se puede hacer terror para niños que chido pues igual porque como esta película no tiene un mensaje como tal pues no es como que me deje unos mensajes pero pues se tocan ciertos temas y de ahí me voy a agarrar para responder y supongo que yo con esta película la enseñanza que me quedo es pues tal vez ir checando para mi forma personal para mi vida pues este el tema de la muerte y en relación contigo es un tema que no he pensado realmente que no este pues si no se no he pensado como que pasaría conmigo si te murieras y entonces eso pues no estaría chido terminar como el neocracker supongo pues si no estaría chido entonces pues nada más tener ese eso ahí en la mira para terapia supongo tema a tratar en terapia futuramente si sabes que también otra cosita que este me acabo de acordar también rascándole porque no lo expone en chido en el caso del adultocentrismo si ya he tenido esta reflexión antes con otras cosas y aquí lo vuelvo a ver reflejado es lo importante que es creerle a los niños o sea el hecho de que te diga que vio un fantasma tú sabes que los fantasmas no existen y es obvio que no vio un fantasma pero si te lo está diciendo insistiendo con mucho miedo es porque si vio algo no pues si algo pasó o sea pasó o sea no fue un fantasma porque no existen los fantasmas pero el niño lo interpreta como un fantasma y le da miedo y te está avisando está recurriendo a ti a que lo protejas entonces o sea si es importante o sea si te está diciendo wey la casa de enfrente me está hablando o no sé a ver que está pasando aquí o sea no desacreditarlo no decirle o sea si le puedes decir como ok los fantasmas no existen pero viste algo entonces pues vamos a investigar que fue para que esté seguro y así no sé que tanto se le puede decir a un niño pero no desacreditarlo sí yo tampoco ajá pero o sea yo entiendo que luego como varios adultos por lo menos como lo ponen en caricaturas es este que ajá cuando un niño dice algo y lo corrigen y le dicen no estás pendejo porque esto no es posible y se van pero es como ok está bien resolviste la parte lógica y el misterio y la parte emocional o sea estoy que me cago del miedo o estoy preocupado y te fuiste esa parte no se aborda sí ajá eso no quita que estoy estoy espantado ajá el miedo si es real ajá las emociones si son reales y de hecho había visto no me acuerdo creo que en una página sobre crianza o algo así que no está chido que cuando un niño tiene miedo le digas que no pasa nada porque estás invalidando su emoción como ah pues porque tienes miedo si no está pasando nada es como no o sea mejor apóyalo dile ok tienes miedo reconoce que tiene miedo y dile yo estoy aquí yo te voy a proteger no voy a dejar que nada te pase ahí si estás apaciguando el este el miedo de ese niño aunque no esté pasando nada pero pues o sea apenas están regulando aprendiendo a regular sus emociones entonces sobre ese lado me recordó este tema si pero pues si le estamos dando así demasiado crédito la película no va de eso no va de eso para nada ajá o sea la película nada más es como una historia de terror chidi y ya si ajá eso pues también le pudo haber hecho falta ¿no? o sea creo que tiene bastantes cosas buenas pero si le hizo falta tal vez otras cosas más o para que termine así muy muy buena pero está hecho un remake no deja tú a esta ahí sí una live action o sea yo la gente así entro o sea normalmente no soy de la idea de películas animadas live action pero fíjate que esto mira estuvo bueno eso esta respuesta porque fíjate que algo que sí noté es que comparando esa película con otras películas de terror esta película siento que está muy por encima muy por encima de películas de terror así pues ya más pues no sé clásicas es que la neta de terror terror solamente he visto puro slasher la verdad entonces nada más he visto que Shockey que Jason este el Freddy Krueger así ajá pero esas se quedan bien pendejas pues o sea están chidos los conceptos y están chidas esas películas y están cagadas y tienen su encanto sí pero a nivel visual y a nivel como de lógica y de la trama y todo eso no sé me gusta más Monster House sí y también pensando creo que vi una recientemente que era la monja dos creo o algo así esa la vi también está aburrida güey o sea no mames están mil veces mejor Monster House güey no sé si la una esté buena y ya la dos está mala porque es secuela pero güey o sea Monster House le gana películas para adultos ajá o sea a eso iba mi comentario Monster House está bastante buena que sea animada y para niños no no le quita nada güey contra películas de terror ya para adultos y por eso creo que una live action y es más te la pongo live action y para adultos güey o sea ya este es así para adultos live action para adultos también siento que será perro o sea una Monster House así sí creo que queda chido pero o sea que crees que el que sea para adultos que le pueda aportar además de decir groserías y hacer referencias sexuales un terror más fuerte más ver cosas más así gráficas ajá poner ya así y entrañas y conceptos más más culeros ajá sí como visualmente la piel a alguien o algo así ok gore ajá entre gore o sea se puede ya más o asustar más fuerte pues ajá o asustar más fuerte ajá sí porque pues con niños pues no puedes asustar tanto sí claro ajá sí eso sería interesante yo yo mira aquí es así para el productor yo aquí te la escribo ahí voy a poner que Neville Cracker vamos a cambiar eso el final también vamos a cambiar nada bueno pero pues eso algo que quieres decir antes de cerrar este podcast Eli que es una película muy chida sí me gustó cumplió mis expectativas hasta la superó y sí sí la recomiendo si no la han visto sí creo que es una creo que es una rareza dentro de las películas en general no solo animadas sino en general eso que sea terror que sea animada que sea para niños y que haga esas tres cosas muy bien es este es raro encontrarlo entonces creo que Monster House sí es como una joyita que hay que tenerla ahí sí ajá sí 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 es una joyita verdaderamente sí sí pues Feli si les gustó este podcast pues los invitamos a que ustedes también respondan las preguntas ahí en la caja de comentarios los vamos a andar leyendo ahí en la descripción están todas en el orden también vamos a publicar dentro de unos días un video hablando de todo lo que encontremos de Monster House curiosidades datos perturbadores cosas sin sentido para que lo estén esperando y también nuestra reacción a la película cuando lo vimos junto con nuestros Feliz en Twitch también lo vamos a estar publicando para que estén al pendiente así es pues Feli muchísimas gracias estén ahí al pendiente del canal y también pues ya la siguiente película pues vamos a continuar con Blue Sky Studios y vamos a ver la de Orton y los Kien así que nos esperamos por allá Feli gracias por acompañarnos por escucharnos muchísimas gracias y llegamos hasta acá hasta el final los queremos mucho adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!